¡Eso! 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 ¡Agua! 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 ¡Quítese la hija! ¡Aiga señoras y señores! ¡La diversión no chalantina! ¡Listo! ¡Pregúmenos fachos! ¡Señor Capeturo! ¡Agua! 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 ¡Quítese la hija! ¡Ea! ¡Aiga! ¡Aiga! ¡Señor! ¡Qué barro! ¡Vaya señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Un barro! ¡Y un señor Capeturo! ¡Que ya le entreguen al final de correr tanto! ¡Como uno! ¡Agua! 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 ¡Quítese la hija! ¡Quítese la hija! ¡Qué barro! ¡ega señoras y señores! ¡Chlemán no! ¡Echa miedo! ¡Echa miedo! ¡Echa miedo!ARBAN. Tenga cuidado muchachos Chequen por ahí sus amantes Muchachos Chequen por ahí señor Chequen por ahí señor Chequen por ahí Echa alegre ¡Esa! ¡Hola! ¡Venga señor capitero! ¡Ahí está! ¡Acelte, suelte un poco mijo! ¡Acreí la jugada de Juan Juan! ¡Aorte! ¡Vámonos! ¿Dónde están los valientes capiteros que hay los niños? ¡Eso! ¡Ahí está un genio que viene sentado y viene sembrado macizando la pierna! Atratando la pierna derecha a la pierna izquierda ¡Castiendo el juego de cintura! ¡Y ese señor! ¡Hola! ¡Háganos, háganos mi coquita señor! ¡Tenga cuidado con los capiteros para que no! ¡Por ahí no venga a tocar al señor jinete! ¡En los ojos muchachos! ¡Hola! ¡Arieza! ¡Vámonos! ¡Arieza los valientes capiteros! ¡Vamos a ver! ¡El jinete todavía no se cae más! ¡Vámonos! ¡Sí señor! ¡Venga muchachos! Los troncos son las cuerdas para los que juegan los abrazos. Las otras son para sus ojos y el dinero para sus labios. ¡Venga! Y el campesino va a echar a correr en la vuelta. ¡Eso! ¡Alego! Ea. ¡Ea! ¡Quinto Cerufo! ¡Quinto Cerufo! ¡Eh, displayed! ¡Quinto Cerufo! ¡Alego, que sale! ¡Sale, much funktion! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que darle cosquilla a todo hijo! ¡Hay que darle cosquilla a todo hijo! ¡Vaya! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡1-0! ¡Dónde vas eso! ¡Así de todo hijo! ¡El toro ya no quiere saber nada! ¡Ea! ¡Ahí está quedando desde mi llegada en Guayalala! ¡Un gran jinete ese señor! ¡Asegúralo de esto muchachos! ¡Asegúralo! ¡Asegúralo de esto! ¡Asegúralo de esto! ¡Asegúralo de esto! ¡Asegúralo de esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arrens! ¡Ea vieja esta! ¡Aaah! ¡como dije filosofía! ¡Aalulia! que cada quien agarra la suya vamos cierto vamos